Variedades Lilian Actualmente contamos con una mercadería fuera de serie Atendemos de lunes a sábados Pero en ocasión especial Les esperamos en días domingo Estamos ubicados en la terminal de voces en Boaco Llámenos al 8626 1328 Vendemos al por mayor y al detalle Les espera su propietaria Lilian Dávila Salgado Variedades Lilian Marcando la diferencia en mercadería original Y con los mejores precios In the Pale Moonlight